El municipio de Monterrey busca contar parte de su historia para compartir la celebración del Bicentenario de la Independencia. Es por eso que el alcalde Fernando Larrazaba lanzó una convocatoria para el primer concurso de expresión literaria Historias Infantiles Regias, donde invita a maestros activos y jubilados a contar sus historias. Estamos convocando a todos los profesores activos o jubilados a que nos platiquen historias de éxito para que a través de un jurado, que es el Consejo Consultivo de Educación, estas historias que redacten profesores puedan ser evaluadas por ese Consejo Consultivo. Van a ser seleccionadas las mejores historias que platiquen de valores tradicionales del municipio de Monterrey, a través de historias de familia, historias de éxito, historias de esfuerzo, cualquier historia que un profesor nos pueda platicar. Y va a ser reconocido con un premio económico que es de mil pesos. Pero lo principal es que esa historia la vamos a replicar y la vamos a hacer en diferentes formatos para llevárselas a todos los planteles educativos. Nos interesa que en estas fechas del centenario, pues también que la ciudad de Monterrey cuente sus historias a través de los maestros.